Roberto Yo sé que donde tú estás Allá todo es muy bonito Brille a tu madre en sueños Que tú ya estás con Diosito El día 2 de noviembre El mero día definado Tú no esperabas que Dios A ti te hubiera llamado Que te fueras a seguirlo Allá su trono sagrado Roberto era tu nombre Eirigoyen tu apellido Lo que tú aquí conviviste Jamás pasará al olvido Dale consueno a tu madre Por favor yo te lo pido Conseguiste un buen trabajo Para realizar tu vida Tú sabes que aquí no es Como tú así lo decidas Solamente nuestro Dios Y contra no hay quien lo impida El día en que falleciste Tú pensabas festejar Tu 20 aniversario Fui con tu novia a brindar Porque en ese mismo mes Ella se iba a festejar Mi amigo Mi hermano Alan me dijo Que yo te hiciera estos versos Para que tú las escuches Desde ya en luz del universo Y nunca te olvidarás Tenlo presente Roberto Ya con esta y me despido Amigos que aquí me oyen A sus amigos les digo Que a su madre la apoyen Y aquí les conté la historia Del gran Roberto Yrigoyen